¿Cuánto es mil veinte más mil veinte? Mil cuarenta ¿Mil cuarenta? Sí ¿Tú nunca has pasado un examen de matemática? ¿Tú estás segura? Sí En la escuela, no estás estudiando tú Escucha bien, ¿cuánto es mil veinte más mil veinte? Dos mil cuarenta ¿Más cincuenta? Dos mil novecientos ¡No, Gatiáñez! ¡Qué maldita vaina! Escucha bien, ¿cuánto es mil veinte más mil veinte? Mil veinte Dos mil cuarenta Más cincuenta Dos mil noventa Noventa, ¿verdad? ¿Más diez? Tres mil ¡Diablazo! ¿Y qué malo que tenemos que hacer? ¿Qué malo que tenemos que hacer para que tú entiendas? ¿Seguro? Sí Entonces, dos mil noventa más diez son tres mil Sí ¡Pero de dónde, diablo! ¿Seguro? ¡Ay, pero qué confusión! ¡Ahhh! ¡Abusador! ¿Por qué? ¡Suscríbete!